El primer seminario internacional de comunicación de la Iglesia en San Juan, el 24 y 25 de septiembre. Referentes nacionales e internacionales de la comunicación participarán en el primer seminario internacional de comunicación de la Iglesia, el 24 y 25 de septiembre en San Juan, organizado por el Arzobispado Local, la Universidad Católica de Cuyo y la Conferencia Episcopal Argentina. Disertarán el administrador de la cuenta de Twitter de Francisco y el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y postulador del milagro de cura brochero, Santiago Oliveira.